Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Como saben, nos encontramos en el estudio de TV de GEST, en su programa Con las Matemáticas Tú También Puedes. Mi nombre es Moisés Solano Pareja, soy profesor de Escuelas Secundarias Técnicas y es un gusto para mí invitarlos a que sigan ustedes los diferentes procedimientos o procesos en la solución de un problema, el cual tiene por objetivo reforzar esos temas, ¿verdad?, que ustedes vieron durante los tres años de Escuela Secundaria Técnica. Comenzamos. Hola, yo soy David Hernández y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 76, Valentín Gómez Farías. Hoy les voy a explicar un problema que dice así. Valentín estuvo leyendo un libro, el viernes leyó tres octavas partes, el sábado una cuarta parte y el domingo cinco dieciséisavas partes. ¿Qué parte del libro le faltó leer? En las posibles respuestas viene un dieciséisavo, nueve veintiochoavos, quince dieciséisavos y quince quinientos doceavos. Ahora mi compañero René Hernández les explicará una posible solución. Soy René Hernández y voy a resolver este problema. Lo primero que yo hice fue tratar de rescatar estas fracciones, que serían tres octavos, un cuarto y cinco dieciséisavos. Luego, encontré el mínimo común múltiplo de los denominadores ocho, cuatro y dieciséis. Sería dieciséis. Luego de que ya tengo el dieciséis, lo que hice fue dividirlo entre el denominador y multiplicarlo por el numerador. Dieciséis entre ocho da dos por tres, seis. Dieciséis entre cuatro da cuatro por una, cuatro. Dieciséis entre dieciséis da cuatro. Dieciséis entre dieciséis da una por cinco, cinco. Ya que ya tengo todos estos números aquí, lo que hice fue sumarlos y me dio como resultado quince. Quince dieciséisavos corresponde a la parte que ya leyó Valentina. Ya que tenemos esta cantidad de aquí, lo que faltaría sería restarle al entero, que es el libro completo, la parte que ya leyó Valentina. El entero corresponde a dieciséis dieciséisavos, a lo que restamos quince dieciséisavos, dando como resultado un dieciséisavo. A continuación, mi compañero Gerardo Jiménez va a proceder de manera diferente para resolver este problema. Mi nombre es Gerardo Jiménez y les daré otra forma de resolver el problema. Esta vez usaremos el método de fracciones equivalentes. Consiste en tomar todas las fracciones y transformarlas en fracciones distintas con el mismo denominador. Tres octavos equivaldría a seis dieciséisavos, un cuarto equivaldría a cuatro diecisavos y cinco diecisavos ya no hay necesidad de cambiarlo. Si sumamos todas estas, nos da como resultado quince diecisavos. Esta fracción representa la parte que Valentina ya leyó del libro, pero el problema no está pidiendo qué parte no ha leído. En este caso, el entero representa el libro todo completo y se lo restamos quince diecisavos, porque es lo que ya leyó. Un entero equivale a dieciséisavos, por lo cual da como resultado un dieciséisavo. Esta sería la respuesta al problema y representa la parte que a Valentina le faltó por leer. A continuación, mi compañero René Hernández les dará un resumen del problema. En conclusión, a continuación diré el aprendizaje esperado correspondiente al problema anterior. Resolver problemas aditivos con números fraccionarios con distinto denominador. Como recomendación, diría que lo importante es leer muy bien la pregunta e identificar qué es lo que nos está pidiendo. Ya después de realizar las operaciones correspondientes, revisar si la respuesta se encuentra en los incisos. Gracias por su atención. Esta ha sido la participación de la Escuela Secundaria Técnica número 76, Valentín Gómez Farías. ¿Qué les pareció el programa? Indudablemente que darnos diferentes soluciones nos apoya, ¿verdad? Por nuestras diferentes personalidades. Agradecemos a las escuelas que están participando en este trabajo, a nuestro Director General de Escuelas Secundarias Técnicas, y sobre todo a ustedes, invitándolos a que compartan los videos en las diferentes redes sociales. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios. Gracias. ¡Gracias!